Hola, ¿qué tal mis amigos? Les habla el conquistador Colón Pantoja, un abrazo inmenso y muchas gracias a todos los que me están siguiendo a través de mis redes sociales y varios me han pedido que dé un concepto o una opinión personal acerca de lo que estamos viviendo ahorita, acerca del COVID-19 o coronavirus. Pues este es mi punto de vista personal que yo podría opinar acerca de esta situación. Bueno, primero que todo es muy importante entender que es una situación que nos compete a todos y tener en cuenta estos tres puntos súper importantes. Punto número uno, conservar la calma. Es muy importante eso, ¿por qué? Porque si tú no conservas la calma y entras en pánico, más te puedes morir de la impresión que del mismo COVID-19 o coronavirus. Eso es súper importante. Entender que las autoridades a quienes les compete esta situación, a quienes les compete ir resolviendo paso a paso, ellos ya están haciendo lo respectivo. Ellos ya están en camino hacia resolver que todo vuelva a su normalidad. Por eso es súper importante que tú y todos los de tu familia conserven la calma. Punto número dos, no creer en los desinformantes. Las redes sociales se prestan para muchas cosas buenas, pero también hay personas que aprovechan este tiempo de estar en casa para desinformar. O sea, no todo el mundo tiene la razón cuando empieza a mandar memes, cuando empieza a mandar videos, cuando empieza a mandar cosas que no están científicamente comprobadas incluso. Entonces, hay que entender que hay unas autoridades competentes en esta situación del COVID-19 y estar pendiente de lo real, ¿sí? Entonces, entender que no todo lo que se dice en redes sociales es verdad, porque eso hace de que entres en pánico, ¿sí? Entender que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Eso es un dicho muy popular y entender que así como llegó esta situación, esto también pasará. Todo llega a su momento y pasa. Entonces, no creer totalmente en todo lo que te mandan por redes sociales y en personas que están desinformadas. Ese es el punto número dos y es importantísimo entender. Punto número tres, es muy importante que entiendas algo. En este tiempo que tú tienes para estar en tu casa, aprovechalo al máximo. ¿Aprovechalo al máximo para qué? Para compartir con tu familia, con tu mamá, con tu esposa o esposo, con tus hijos. Para hacer cosas buenas, para hacer cosas que habitualmente no las haces. Leerte un buen libro, por ejemplo. Educarte mucho más a través de la lectura. También aprovechar las redes sociales para cosas buenas. Entender algo también. Aprovechar y acercarte a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el único que sabe en qué va a parar todo esto. Y sabemos que va a parar en cosas buenas. ¿Por qué? Porque Dios no te va a dar algo, no te va a colocar algo con lo que tú no puedas lidiar. Dios te pone cosas con las que tú eres capaz y sí puedes hacerlo, y sí puedes salir de eso. Entonces, entender que todo este tiempo que tú vas a estar en la casa, pues haz algo que nunca has hecho. Por ejemplo, si tienes esposa, ayúdale a hacer un rico almuerzo. Delicioso. Pon una buena canción. Escucha mis canciones, por ejemplo. Relájate. Y aprovecha para que este tiempo sea más bonito compartirlo en la casa, estar en la casa. Muchas personas me han dicho, bueno, yo estoy descansando. Le digo, ¿y de qué está cansado? Entonces, no es para nomás llevarse descansando en tu casa. Tú puedes hacer muchísimas cosas buenas desde tu propia casa y saber que esta situación va a pasar. Va a pasar en cualquier momento, se va a normalizar todo y tú vas a salir avante junto conmigo y todo el mundo y vamos a decir, bueno, esto fue algo que pasó en X época y lo superamos. Porque todos somos capaces de superar todas estas cosas que vienen, no sé si de Dios o de la naturaleza, pero son cosas que van a pasar y cosas que se van a solucionar en cualquier momento. Tienes que entender eso. Así que aprovecha este tiempo al máximo. Nuevamente te repito. Escucha buena música. Escucha mis canciones, por ejemplo. También, léete un buen libro. Crece como persona. Ayuda a tu esposa. Comparte en familia. Comparte con tus hijos. Y haz todo lo que más puedas hacer desde tu casa. Así que, Dios te bendiga. Este es el mensaje que quiero dar desde mi punto de vista, el conquistador Colón Pantoja. Y así lo asumo con todo lo que estoy diciendo en este video. Dios te bendiga. Un abrazo. Y vamos a salir adelante. Porque sé que todos podemos salir adelante. Un abrazo. Bendiciones.